Hola chamuquesas, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Hoy van a ver este tatuaje que le hice a este brother completamente gratis. Y le íbamos a hacer el ala, pero terminamos haciendo este diseño. Y lo van a ver ahorita en timelapse para que me apoyen con su poderosísimo like. Suscríbanse al canal, denle click en la campanita. Va a empezar ahorita cómo hice este proyecto con pura 3RL. Usamos Chamantra para que no le doriera tanto. Recuerden que en la descripción del video vienen los distribuidores de Chamantra. Al igual que los links de mis tatuadores que colaboran aquí conmigo. Y bueno, espero que les guste. Yo terminé muy feliz. La razón por la que no le hicimos el ala que diseñé de como aves fénix. Es porque traía ya aquí tatuajes previos en lo que son los brazos. Y ese diseño va para esas áreas. Así que pues está todavía disponible. Y terminamos muy felices. ¿Qué o no, güey? Chingón. Qué bueno, qué bueno que te gustó. Él quería hacerse un Buda. Y con su mano, con una especie de ojo. Y pues con su universo. Y pues yo le personalicé lo mejor que pude con sus ideas de cliente. Este concepto. Y bueno, pues ya van a empezar. Ya. Y bueno, pues ya van a empezar. Y bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.